Allá en el área de la región sombreada. Tenemos un cuadrado del lado 4 raíz de 2, 4 raíz de 2. Observe esta pregunta de examen de admisión de hace años, bien conocida. Voy a agarrar y voy a unir así. Mira qué lindo. Y luego, luego divido acá. A continuación, a continuación, esta media hoja la llevo ahí. Y esta media hoja la traigo acá. Y digo feliz, mira, 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 concéntrate. Voy a unir así, uno de esta manera, ¿de acuerdo? Uno ahí. Lo divido acá. Y ahora míralo cómo voy a trasladar. Mira, esta mitad, hago lo mismo acá y esto acá. Repito el procedimiento. Mira, mira cómo lo repito, mira cómo lo repito acá. Estás mirando, estás mirando. No te desconcentres, niño, mira acá, mira acá. Mira cómo lo uno, mira, mira, mira. Luego lo uno acá y digo feliz. Esto lo llevo aquí y esto lo llevo acá. Qué bonito. Y este lado me dice, hazme lo mismo. Ya les digo, mira, lo voy a trasladar así ahorita, 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 mira. Lo divido y ya presciendes, ya presciendes que esto lo paso acá y esto lo paso acá. Y si hacemos eso, si hacemos eso, esto lo traslado acá, esto acá, esto para acá y esto para acá. Fíjate, he formado un cuadrado. Entonces me está quedando más o menos algo así como esto. Fíjate, punto medio, punto medio, punto medio. Acá se forma al centro un cuadrado completo. ¿Cierto? Siendo además, 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, punto medio y el lado, 4 raíz de 2. Y recordemos, por teoría básica, siempre que tú tengas aquí, que se ha formado un cuadradátero con los puntos medios al centro, lo sombreado es la mitad del área total. Siempre lo sombreado es la mitad del área total. Y digo feliz, como el área total sería así, lado al cuadrado, 4 raíz de 2 al cuadrado, lado al cuadrado entre 2. ¿Y cuánto es tigres 4 raíz de 2 al cuadrado? 16 por 2 sobre 2. Se va el 2, los sombreados es 16, unidades cuadradas. ¡Shhh!